Bueno, a mí me parece que estas elecciones deben ser analizadas no sólo desde un punto de vista estrictamente aritmético, de ver las cifras, cuánto se sacó antes, cuánto se sacó después, sino sobre todo desde un punto de vista del análisis político. Y el análisis político probablemente es más arbitrario, menos objetivo, tiene más rasgos de subjetividad y más sesgos, pero al mismo tiempo también nos traduce desde mi punto de vista mejor la realidad que estamos viviendo. En ese sentido yo creo que las expectativas del partido gobernante eran muchísimo más altas de los resultados que ha obtenido. Es por eso que hablo de una derrota del MAS. No una derrota en términos aritméticos ni cuantitativos, probablemente tenga muchos más municipios de los que tenía, y allá sacó una buena votación, y también allá sabemos que ha obtenido un millón de votos menos que en las elecciones presidenciales. Pero, sin duda alguna, se habían planteado objetivos muy importantes, se había puesto la bala muy alta el gobierno. El presidente hablaba de ganar las nueve alcaldías, hablaba de ganar las nueve gobernaciones, inclusive hizo pactos casi contra natura con Roberto Fernández a la alcaldía de Santa Cruz, Jessica Jordan en la gobernación del Beni, en fin, hicieron un esfuerzo monumental, llevaron toda su gente, desplazaron a los lugares que consideraban claves, y los resultados respecto de esas expectativas han sido verdaderamente pobres. No tienen la mayoría en ninguna de las ciudades importantes del país, inclusive en la ciudad del Alto o en la ciudad de Oruro, que se consideraban bastiones del movimiento del socialismo, no han alcanzado en ningún caso el 50%, en algunos han perdido inclusive la alcaldía, como es el caso de Oruro. Y así les ha sucedido en varias ciudades intermedias, Achacá, Chiquillacoyo, Montero, Cotoca, en fin, hay un listado de 35 ciudades importantes, de más de 10.000 habitantes, en los cuales el gobierno no ha tenido el éxito que estaba buscando. Por lo tanto, yo creo que este ha sido un tropezón en la estrategia política del gobierno de construir un sistema de partido hegemónico. Me parece que el vigor y la vocación ciudadana del pueblo boliviano de construir un sistema multipartidario, democrático, se ha visto ahora en los gobiernos locales, en los gobiernos intermedios, y eso desde mi punto de vista es muy saludable para la democracia.